¡Qué peeeex! Con Chihuahua Estamos en Pokémon Recargado Y nos quedamos aquí Con el Pokémon Grifeliar Que según es inocente y por lo que veo Aquí hay una cueva, vamos a ver que hay en esta cueva Entra, ¿por qué no entra? Ok, ya sé por qué no entra Y ahí entra Oh, ¿y qué es eso? ¿Puedo pasar? Ok, si puedo No, no puedo Ok, no sé qué es ese lugar Y no quiero que me spoilen, ok, a ver ¿Por qué cerraron el frente hace unos años? Pues ni idea Que yo sepa no ocurrió nada raro ¡Ay, caray! Echa de menos a Grifeliar Hace unos años Se paseaba por aquí y solía jugar Con todo el mundo, pero desapareció hace tiempo Y no se le ha vuelto a ver A ver si es el Hall de Records ¿Cómo es el Hall de Records? En esta pantalla se recogen los logros para ser maestro Pokémon A ver Entrenadores derrotados Revancha No entiendo esto Derrotados ¿Y cuáles perdí? ¿O qué son esos 725? ¿Perdí alguno? Que yo me acuerdo No sé Ah, han de ser 725 Retadores Y apenas voy 646 Zapinas La revancha 25 De 27 Medallas de gimnasio 40-50 Teselia Líderes adicionales Ah, caray, ¿cuáles son los líderes adicionales? Campeón de liga 5-6-3-3 Ajá Primera línea Mino, Willy ¿Qué es esto de primera línea? Ah, ok Esto debe ser de De lo del frente, ¿no? Ok Y aquí Lo mismo A ver En esta pantalla se recogen Los progresos con la Pokédex Pokémon vistos 615 Y son 672 Vistos en Canto Me faltan poquitos En Yoto ya están todos Ajá En sí En sí no Me faltan Uy Me faltan 3 Vistos de Kalos Ah, ¿a poco sale uno de Kalos? Chale Me falta Me falta uno de Star Pokémon capturados Uy, apenas Uy, uy, uy Kalos ¿Cuál es el? No sé cuál es el de Kalos Ni idea Y ahorita no me acuerdo De todos los Pokémon de Kalos Así que no No vengo pensante en eso A ver Pokémon Shinies Mega Pokémon Ok Sí, de Shinies Casi no tengo nada Formas de Mewtwo 3 y 3 Muy bien Formas Unou Muy bien Formas de Oxys Sí, aún no las tengo todas Formas Wormadam No, todavía no Formas Xelos Sí Gastrodon Hipopotas Gastrodon ¿Quién era Gastrodon? No me acuerdo ahorita Rotom Me faltan 3 Me lleva Kiratina Shymin Arceus Fesan Vasculian Frilish Dirling Ajá ¿Qué más? Los demás ni los tengo Formas Zadik Pokémon Únicos Starters 15 y 15 Perfecto Legendarios 48 Ah, su mecha Otros Oh, me faltan 2 No sé cuál es otro sable Repoblaciones 10 de 13 Inicial 1 Fósiles Fósiles Ta 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 9, 9 Y Cueva Roja Ajá Caray ¿Cómo hago la repoblación en Cueva Roja? Ni idea Pero sigamos viendo Qué interesante Estos datos Ajá Del frente de batalla Pues por ahora Ninguno ¿Verdad? Sí Todos ceros Sí Lo sabía Recogen los registros De entrenadores Juego completado 81% Salvajes derrotados Pokémon capturados Pokémon soltados Ajá Solté 57 Neta Pokémon evolucionados 169 Huevos abiertos 37 Caramelos usados Eje 10 He usado caramelos raros 10 veces Caramelo Pueblo Luna Master Ball Usadas Puede haber más Que sepa Solo tengo una Victoria 758 Empate 0 Derrotas 9 ¿Cuándo? ¿En qué momento me han derrotado? ¿En serio? ¿En qué momento me han derrotado? 9 Rendiciones 0 Partidas guardadas 3079 VSC guardado ¿Qué les dije? Guardo un montón ¿Verdad? Lugares de vuelo 40 47 Torbellino Ajá Eliminados 200 Objetos encontrados 391 Ahí también me faltan Genial Máquinas ocultas Ya todas Máquinas técnicas Me faltan Objetos clave Me faltan Recibidos Tutores de movimiento ¡Ahhh! Solo he 8 Chale Contactos móvil Ya casi lo lleno Intercambios Solo he hecho 3 Si lo acepto Puzzles 4 Acceso Sótano 5 No Vaya Vaya Ruta 12 ¡Ah caray! Son 43 ¿No que eran 42? Objetos Gordon 6 15 Ah pero es de la ruta 12 Vaya Es de la ruta 12 O sea que Planté 43 Vaya Pero en total son 42 ¿No? Lo que quiere decir Objetos Gordon No me acuerdo ¿Qué es eso? Record Magikarp Record Wishcash ¿Eso qué? Trucos usados 0 ¡Ajajajaja! Para que no me digan Que he usado Cheats Pokémon Race Victoria Amateur Profesional Me falta el experto Record vuelta Ok Me falta el experto Atentos Torneos Flygold 5 Torneos Dojo Marte 5 Ganar con Hitmonlee No Ganar Ten que ganar con esos Cámara Ok Lo de La universidad Pokémon Casino Pokémon Premio Gordo Máquina 3 100 fichas Poker Si 500 fichas Poker Si 1000 fichas Poker 5000 fichas ¿Por qué no? Ok Record fichas Poker 815 Okidoki Criminales Atrapados 31 Oh me falta 1 Misiones Cuadrón Me faltan 22 Misiones Bueno son 22 Misiones Me faltan Poquitas Tiempo Jugado A su Mecha Fecha De inicio Fecha Actual Ok Que loco Que loco No creo Poder terminar El juego Al 100% Está muy Enredadón En cada En cada edificio Hay un Az Y un Sub Az El que Más Admiro De todos Sin duda Es el Az Del torneo Lucero Es bastante Guapo Lucero Y es bastante Guapo Pensé Que era Mujer En el edificio De logros Es posible Consultar Todas tus Hazañas Como entrenador Pokémon El objetivo De todo Entrenador Es alcanzar La Perfección Eres un Aspirante Del Frente Star No sabes Como te Envidio A ver Aquí Hola Yo soy La aprendiz De las Feroces Plantas He aprendido Mucho Gracias a mi Sensei Si quieres Puedo darte Una muestra De mis Progresos Conozco Un ataque De tipo Planta Bastante Interesante Pero solo Los Pokémon Iniciales De plantas Son capaces De aprenderlo ¿Deseis que Le enseñe A alguno De tus Pokémon El ataque Boto Planta No pues Ninguno Va a poder Aprenderlo ¿Verdad? Lo sabía Iniciales Solo Iniciales Chale Hola Estas Ante El maestro De Feroces Plantas Soy Uno De Los Hermanos Maestros Del Frente Tu Anhelo De Poderte Te Debe Haber Traído Hasta A mi Bien Recompensare Tu Empeño Voy A enseñarte El Movimiento De Tipo Planta Que Andas Buscando Es El ataque Definitivo Deseas Que Enseñe Lo sabía Vamos a Tener Un Started Para Que Lo Aprenda Pero Primero Aquí Oh Ok Aquí voy A poder Aprender Este El De Planta Fuego Y Seguramente Es Agua Se Entonces Seguirán Aquí Un Buen Rato Después Les traemos Unos Iniciales Para Que Me Enseñen Movimientos Chidos Y Tu Que Ah No Esta Ya La Leí Pero Bueno Acá Más No Los Voy A dejar Con La Incógnita Porque Me Quiero Ya Una vez Ir Atrapar Adivinen Aquí No Adivinan Es Que Malos Adivinando Arkeus Vamos Por El De Una Vez Y En La Descripción Ya Pueden Encontrar Ah pues Ya Los Tengo Aquí En la Escripción Ya Pueden Encontrar La Encuesta Para La Siguiente Liga Va a Ser Uno De Cada Oh Aquí Está Va a Ser Uno De Cada Un Pokémon De Cada Pues De Cada Uno Que Ha Ganado La Liga De Cada Equipo Que Ha Ganado La Liga Por Ejemplo Se Las Voy A Mostrar Para Que Sepan Cómo Funciona Esta Encuesta Va A Durar La Encuesta Hasta Que Terminemos Todo Este Frente De Batalla O Hasta Que Se Pueda Ya Comenzar La Liga Kalos No Es La Liga Kalos Primero Que Nada Aquí Están Todos Los Equipos Aún No Tengo Los De Acá Abajo Y Acá Va Lucario Estos Están Al Reves Aquí Va Lucario Los Había Acomodado Pero Como No Guardé El Juego Para Como Ya Los Tenía Acomodados Más Este Va Aquí Y Tú Aquí Y Tú Aquí Y Algo Así De Lo Que Me Acuerdo Y Aquí Tú Aquí Y Tú Acá Así Van Más O Menos Digamos De Esta Fila Yo Elegí Así Si yo Votara Porque Yo No Voy A Votar Pero Si yo Votara Elegiría Zuro Y Y Gana Zuro Si Zuro Tiene Más Votaciones Que Todos Estos Se Va Zuro Y Si Digamos Yo Escojo A Metallica Y Metallica Tiene Más Votos Que Toda Esta Fila Se Mete Metallica Y Así Son Cinco Y La verdad Aún No Pienso Cómo Elegir Al Sexto La Verdad No Se Después Pensaré En Eso Pero Por Ahora Así Se Quedará Pero Está En La Descripción O En Mi Face Ok Y Ahora Si Vamonos Por Arcturus O Sea La Ciudad De Arceus O Arqueus F5 Ahora Si Guardé No manches Guardé Un buen De Vezes Ahí Lo Vieron Bueno Ya había colocado Algunas Vamos a colocar Todas La Linfa La Tabla Trueno La Tabla Pradal La Petria Terrax Lamentablemente La Duende La Tabla Terror La Tabla Cero Ok Tiene La Cielo La Helada La Bicho Y falta que me falte una ¿No? Espérense F5 Para un momento Tan épico Aquí están Casi Todas Las Tablas Tóxica Si la Tengo Tantara Tan tara La flauta Azur Esta vibrando Tocar la flauta Azur Turu Resuena profundamente Y ahora ¿Para qué? Pues vemos el efecto especial. Te volví a convocar. Hola Arkeus, ¿me recuerdas? Arkeus, ¿cómo osas interrumpir mi sueño? Identifícate, humano. ¿No me recuerdas? Soy Alex, mi nombre es Alex. Soy un entrenador Pokémon. Mi objetivo es convertirme en un maestro Pokémon. Para alcanzar ese sueño, tengo que capturarte a Arkeus. Insolente humano, me va a decir. Me gusta tu actitud. De acuerdo, te daré una oportunidad. Pero no te lo pondré nada fácil. Es lo que quiero. Cámara, un combate contra... ¿Te pusiste una tabla? Toma. Te pueden... No, 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 no. Me conviene envenenarlo. Ahorita es de tipo lucha. Uy, tipo lucha. Espero no matarte. A fuerzas no te maté. ¡Pokebola B! Insignificante humano. ¿Crees que me puedes capturar tan fácil? Pues pensaste mal. Ok, no. ¡Ay, que anijo! No, batalla contra Arkeus. ¡Qué épico! Un dios. Un dios Pokémon. Él no es un legendario. Él es un dios. Pokémon. ¡Ah, ja, ja! ¡Pokebola B! ¡Uy! Va a estar difícil. ¿Saben qué? Lo hubiera atrapado mejor que un Star Ball. Ay, pero es que las Star Ball cuestan 5.000 fichas y... Y no estoy ahorita para estar huele y huele de un lado para el otro. Cámara. Te voy a debilitar más. ¡Hijo de su perro! Ok, 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 ok. Espérate. ¿Qué encuentros he perdido? No me acuerdo. Neta, no me acuerdo qué encuentros yo he perdido. Dice que 9. Me los cuenta, aunque use... Aunque yo me pierda y después le dé cargar partida. Aún me la cuenta. Porque es así. Si es así, entonces sí he perdido 9 veces. La primera fue contra Willy, creo. No. ¿Cómo se llama el líder del gimnasio? ¿Qué te da la primera medalla en la Regen Star? Este... Roco, ¿no? ¿Se llama Roco? No, no se llama Roco. No me acuerdo, pero es el con el que perdí. Pero no, ustedes no lo vieron. ¿Por qué? Ah, y también perdí contra Willy. Porque... No se grabó. ¿Qué mal? No se grabó. Quédate en la Pokebola. Arkeus, Arkeus. ¿Quieres que empiece a contar mi vida? Te contaré mi vida. Bendigo. Ah, se curó otra vez. Ah, qué perro. No me lo va a poner fácil, ¿verdad? Como él dijo. Aunque le gusta mi actitud. Actitud. Órale. Ahí está. No vi cuánta sangre le quedaba. Ah, ya casi. ¿Vieron? Hasta sentí mello. Ay, méndigo. Se va a curar hasta esa distancia. Ok, 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 ok. ¿Saben qué puedo hacer? Lo puedo paralizar, ¿saben? Pero me da miedo bajarle muchísima sangre. Griferial, ¿de qué nivel será? ¿Será nivel 100? Eso sería interesante que Griferial sea nivel 100. Kalos, Kalos. ¿Qué Pokémon es de la región Kalos? Ah. ¿Qué no es este? ¿Cómo se llama? Este, 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 este. Es la evolución de... Este, ¿qué no es? Este... Silvion. Creo que sí se llama, ¿no? Silvion. O estoy inventando un nombre. Sí, ¿no? Porque me acuerdo que habían mencionado en los foros que iba a ser el único Pokémon de la región Kalos. El Pokémon recargado. Creo que era ese. Las 12 formas de Arceus. Paz, su mecha. No miren que tengo que volver a buscar todas las tablas. ¿Me las regresas? Espero que me las regreses, mendigo. Ok. Ah, fallé. No lo puedo lanzar porque bola. Tocan, to, 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 tocan la puerta, tocan la puerta. Y creo que estoy solito. Mi perro está ladrando. Pero no hay nadie que abra la puerta más que yo. Paralízate, mendigo, paralízate. ¿Por qué eligió tipo lucha? Mi Pokémon es tipo fantasma. ¿O se puede adaptar? ¿En pleno juego? ¿Se puede adaptar o qué peces? O sea que tengo que ganar el Dojo Marte. El Dojo no sé qué. Bueno, el Dojo Marte con Hitmonlee, Hitmonchan y Hitmontop. Eso es un reto. Un reto muy retoso. Pero los tendría que poner bien ponchados. Porque si no me va a costar un trabajo. Siento que estoy en Final Fantasy versión Pokémon. Versión Pokémon, mejor dicho. Con eso de tratar de conseguir el 100% en un Final Fantasy te tardas horas. Literal. Hasta ahora es el único juego que yo sé que para conseguir el 100% es un lío. A ver, si me vuelven a tocar el timbre voy a abrir. Pero si no, pues. Quédate Arkeus, por favor. Quédate Arkeus. Mírenlo. Yo creo que esto lo voy a adelantar. Uy, un crítico. Píntale la Pokebola. Y es que ni siquiera lo puedo paralizar. Uy, esperen. Si me pega, si le pega a Picablo se paraliza, ¿verdad? Pégame, mendigo. Pégame, pégame. Espérate, que ataque este... Electrocañón. Ah, ahí está. Lo pude. Lo logré. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Tóxico, no. Estás paralizado. 1.69. Se curó, ¿verdad? Es mío. Sí, Arkeus. La mitología lo describe como el Pokémon que dio forma al universo con sus mil brazos. ¿Cuál es mil brazos? Yo nunca entendía eso. ¿Cuál es mil brazos? No tiene mil brazos. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, si es que eso se les considera brazos, no sé. Pero no tiene mil brazos. ¿De dónde lo sacan? La mitología cuenta que este Pokémon nació antes de que el universo existiera. O sea, él es el inicio. Ok, aquí todas las tablas. Tenemos Arkeus, lucha. Y nada más. Y hasta aquí nada más el capítulo final de Pokémon recargado. Ah, se la creyeron, ¿verdad? Se la creyeron. Si me devolvió mis tablas Si me las devolvió Todas Todas o solo unas cuantas Mírenlo Me devolvió unas cuantas nada más Que perro A ver Vamos a dársela Pero no la tenemos Vamos a regresar Ok, ¿dónde está el centro Pokémon? Aquí está Ok, a ver Tabla fuerte, ok No me vayan, ¿en serio tengo que conseguir Todas las tablas de nuevo? Que poca Bueno, tenemos a Un Arqueus que sigue con su forma Normal, digo con su forma De lucha La tabla fuerte, sí ¿Dónde están las otras tablas? Tabla oscura, vamos a dársela Listo, ya es oscuro Ok, ahora Tabla mental Vamos a dársela Listo, ya es tipo psíquico Tabla fuerte, tabla petrea Dar Listo Listo Ahora creo que es No sé Creo que es Piedra Digo roca Ahora la linfa Que creo que es tesada No, la linfa es No sé Ah, es agua, ¿no? Zeta grande, hueso Y ya No tengo más tablas A ver, sacar ¿En serio no tengo más tablas? A ver, a ver, a ver, a ver No, no tengo más tablas ¿Por qué? Las perdí todas No Bueno, a ver Vamos a ponerle un 1x Vamos a ponerle una Una vida Aumenta el poder A ver, vamos a dársela Y ya, es normal Objeto Pokédex Equipo Aquí hay arqueos normal Arqueos agua Arqueos Ajá Aquí hay más arqueos Aquí hay otro arqueos Ok Ay, tengo que conseguir Todas las piedras Todas las tablas De nuevo Y no sé Cómo lo voy a hacer Pensaba venderlas Qué bueno Que no lo hice Yo me pasé Los legendarios Ok El dios Pokémon Ya no tengo espacio ¿Dónde más voy a poner? Intercambios Apartados ¿Dónde más voy a poner un legendario? Ya no tengo espacio Los pondría aquí Todos los tipos eléctricos Ya están Evolution Ven mi trim F5 Y listo Atraper Qué gusto Y bueno Acá más está aquí el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Pues nada Espero que les haya gustado Este En la descripción dejo el link de la página web del juego Para que se lo descarguen Mi Twitter Mi Facebook Y la página web ya no Porque ya está a punto de morir Porque no ha pagado Este También la lista de reproducción de los capítulos anteriores Y la encuesta Nakamas No se olviden de la encuesta Yo me despido Nakamas Sai Sai Otra vez a guardar Sayonara